El delantero ecuatoriano Carlos Garcés ha jugado toda su carrera en Ecuador en clubes como el Manta Fútbol Club, Liga de Porto Viejo, Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Delfín Sporting Club, Barcelona Sporting Club y 9 de octubre. Además ha estado en el Atlante de México y convocado a la selección ecuatoriana para disputar la Copa América 2019 y las eliminatorias 2018 y del 2022. El cienciano que lo comanda el director técnico colombiano Lionel Álvarez también anunció la contratación del centro campista uruguayo Gonzalo Federico González. Cienciano realiza su pretemporada en el distrito campestre limeño de Sineguella, donde se prepara para su presentación en la tarde del PA, en la que disputará el 8 de enero un amistoso frente a Magallanes, ganador de la Copa Chile 2022 y clasificado a la Copa Libertadores. Informó para Radio La Original, Jaime Franco. ¡Gracias! ¡Gracias!